Bienvenidos a este recorrido, escuchando las mejores melodías del Carnaval de Guaranda. Desde el Cantón San José de Chimbo, trasladándonos hacia el sur, por el Cantón San Miguel, continuando hasta San Pablo de Atenas. Hoy, 8 de octubre del 2022, siendo las 17 horas, así luce este momento. Por las carreteras de la serranía ecuatoriana, en la provincia Bolívar. Es bonito recordar un amor que se ha querido, un amor que se ha querido, las flores del Carnaval. Es bonito recordar un amor que se ha querido, un amor que se ha querido, las flores del Carnaval. Aunque hoy se encuentran lejos, aunque hoy se encuentran lejos, en las sombras del olvido, en las sombras del olvido, las flores del Carnaval. ¡Gracias! 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 Me arrancaré el corazón, me arrancaré el corazón, para poderte olvidar, para poderte olvidar, las flores del Carnaval. ¡Gracias! Para tener que morir no quisiera haber nacido No quisiera haber nacido las flores del carnaval Para tener que morir no quisiera haber nacido No quisiera haber nacido las flores del carnaval Para verte en otros brazos, para verte en otros brazos No te hubiera conocido, no te hubiera conocido Las flores del carnaval Bonitas guambras de la Asunción 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 San Pablo, tierra querida cuna donde yo nací Cuna donde yo nací Con amor, inmensa amor, sigo haciendo el carnaval San Pablo, tierra querida cuna donde yo nací Una donde yo nací Con amor, inmensa amor, sigo haciendo el carnaval Música Donde he forjado mi vida, donde he forjado mi vida Es orgullo para mí, es orgullo para mí Con amor, inmensa amor, sigo haciendo el carnaval Música Donde he forjado mi vida, donde he forjado mi vida Es orgullo para mí, es orgullo para mí Con amor, inmensa amor, sigo haciendo el carnaval Música Al carnaval de San Pablo, digo un carnaval igual Digo un carnaval igual Con amor, inmensa amor, sigo haciendo el carnaval Música Al carnaval de San Pablo, ningún carnaval igual Ningún carnaval igual Con amor, inmensa amor, sigo haciendo el carnaval Música Música Besando en una balanza Besando en una balanza, siempre San Pablo le gana Siempre San Pablo le gana, siempre San Pablo le gana Con amor, inmensa amor, sigo haciendo el carnaval Música 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 Pesando en una balanza, siempre San Pablo le gana Siempre San Pablo le gana, siempre San Pablo le gana Con amor, inmensa amor, sigo haciendo el carnaval Música 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 No le cortes esa rama, no le mates esa flor No le mates esa flor, con amor, inmensa amor, sigo haciendo el carnaval Música Música No le mates esa flor, con amor, inmensa amor, sigo haciendo el carnaval Música 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 Como es algo que yo quiero, siempre me causa dolor Siempre he causado dolor, con amor e inmenso amor Sigo haciendo el carnaval Ay mi San Pablo, yo si te quiero Ay mi San Pablo, yo si te quiero Ay mi San Pablo, yo si te quiero